Hola, buenos a todos y bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos al aviso del nuevo LR y como habréis visto en la miniatura, pues vamos a tener una diosa LR. Estaba clarísimo, lo que no estaba tan claro es que iba a ser Ludo Margaret. Está guay porque es el primer LR azul, tenemos uno verde, tenemos dos rojos, pues ahora toca uno azul, pero no parece que sea la gran cosa, me refiero, el Meliodas los cambios son brutales, el Escanor pasa de hacer 40k de daño a hacer 240, este personaje está más orientado a ser un soporte. ¿Por qué han sacado a Ludo Margaret? Pues bueno, bueno, porque sacaron a la Lidiosa, que era otro personaje, por cierto, esta es el Ate, no es una Lysate, sacaron a una diosa, que era la Elirroja esta, que era para el dragón, pues querían sacar algo que funcionase para todos los sitios. Deciros que ahora, gracias a esta Lidiosa, el personaje del dragón que iba a ser la Lidiosa, quizás se puede utilizar mucho mejor esta, porque da bastantes cositas interesantes, pero bueno. Vale, la tenemos por aquí. No hemos visto, como veis, el S1 ha pasado a ser una desventaja, ¿vale? Ahora veréis la desventaja que es, porque sinceramente es una cosa. De hecho, tendréis seguramente el panel con las descripciones traducidas, pero bueno, vamos a echarle un vistazo. Las tengo por aquí, ya digo, yo las he sacado un poco más rápido. La pasiva. Por cada ventaja o postura que te apliques a los aliados, vas a aumentar un 8% las estadísticas básicas, hasta un máximo de un 40%. Vale, eso es exactamente igual. Eso no ha cambiado en absoluto, ¿vale? Eso es exactamente igual, ¿vale? Por cada ventaja o postura que hagan los aliados, vas a aumentar las estadísticas básicas de los aliados que serán de la raza de las diosas. Vale. Pero ahora, además de eso, tenemos más cositas. Por cada desventaja que quites, que dispelees utilizando una skill, es decir, cuando Ludo Margaret lance el S2, va a dispelear una desventaja, ¿vale? Bueno. Pues lo que va a hacer es aumentar la perforación y el daño crítico de los aliados que sean de la raza de las diosas en un 4%, hasta un máximo de 5 veces. Es decir, la pasiva va a aumentar un 40% las estadísticas básicas y un 20% la perforación y un 20% el daño crítico. Esto es un aumento bastante gordo de daño. Pero bastante, bastante gordo. Sí que es cierto que estadísticas básicas siguen estando igual. Sí que es cierto que aún necesitamos lanzar varias ventajas o varias posturas para poder tener esa pasiva al completo. Pero ahora da perforación y daño crítico, lo cual viene bastante bien porque es daño adicional. No solo tenemos eso de aquí, sino que con el S2, con la segunda skill, bueno, con la primera skill, ahora ha recibido cambios. Antes era daño de carga, que era una habilidad bastante mediocre. De hecho, gracias al cielo a que Meliodas Lostbein, su carta de carga, cambió y ahora es carta de infectar con carga, porque era bastante terrible. Vale, pues ahora exactamente igual. Le han cambiado la carta, ¿vale? Ya no es daño de... O sea, sigue siendo daño de carga, pero ahora lo que hace es reducir un 20% la resistencia crítica de todos los enemigos, lo cual hace que las diosas, a grosso modo, tengan un 20% de probabilidad de crítico adicional. Que esto viene muy bien, pues para hacer un poco más de daño, para llegar a golpear un poco más. No creo que la Ludo Margaret siga pegando bastante, siga pegando. Bueno, le han subido al multiplicador de las cartas, ¿eh? Entre la disminución de daño crítico y tal, o sea, de probabilidad de resistencia crítica, quizás ya vuelve a pegar bien. Yo recuerdo los primeros días de Ludo Margaret, esos primeros días la Ludo Margaret pegaba unos cuantazos bastante importantes. De hecho, lo podías llevar con el Gouter y tenías un Rank Up y ya está, ¿no? Vale, pues esto sube en plata y sube en dorada, ¿vale? En dorada ahora es un 50% de reducción de resistencia crítica, que está bastante, bastante bien. Vale, el S2. En bronce es exactamente igual, ¿vale? Dispelea y más 30% de daño y menos 20% de reducción de daño, ¿no? Pero ahora parece que lo que han hecho es directamente le han subido ese multiplicador, ¿vale? No ha habido ningún cambio, ¿vale? No tiene ninguna habilidad más. No es como, por ejemplo, bueno, el Escanor tampoco recibió ningún cambio, simplemente hicieron que en bronce también metiese más llamas, ¿no? Y quitase ventajas en bronce. Pero ahora le han subido ese multiplicador. ¿Os acordáis del Jocoslo que hace, bueno, este martes lo analizamos? El Jocoslo tenía en dorada un 60% de aumento de daño. Solo de eso. Pues esta señora también lo tiene con una dorada. Solo que aumenta un 20% de estadísticas básicas con dorada, un 60% del daño y una reducción del 50% de daño, ¿vale? Simplemente le han subido ese multiplicador. ¿Y la ultimate? No le han subido nada, ¿vale? No le han subido multiplicador, no le han subido el daño que puede llegar a hacer. Lo único que pasa es que... Esto es en 6 de 6, ¿vale? En 6 de 6 lo que hacía era lanzaros la ulti, pegabas y reducías... O sea, cancelabas los efectos de las habilidades de todos los enemigos durante dos turnos, ¿no? Vale, pues ahora aparte de eso, lo que va a hacer es que los enemigos reciban un 50% más de daño durante dos turnos. O sea, no solo vas a one-sotear a un personaje porque es un multiplicador de casi 1000% a un solo enemigo con daño de sesgada, o sea, que siempre va a pegar crítico, sino que aparte, este personaje lo que va a hacer es que tengas un 50%, o sea, que tu equipo pegue un 50% más a los enemigos y que aparte de eso estén sellados todos los enemigos. No sé yo qué opinar al respecto. El equipo de Mael, pues ahora mismo se lo va a pasar bastante de puta madre porque va a tener la Ludo Margaret, va a ser el Mael, quizás meten un... bueno, quizás meten un Sariel, no, pero a lo mejor para final de año te puedo meter un Starosa o algo así de diosa, yo qué sé. Único problema es que no existe Mael, o sea, Mael no vuelve al juego, o sea, es imposible. Lo de Mael no existe, entonces la gente que no tenga Mael a este personaje no lo pueden utilizar. Pero bueno, por lo menos este personaje te sirve bastante, bastante bien para temas de contenido PvE. De hecho, para que veáis más o menos la skin, ya lo habéis visto, ¿no? Pero para que veáis más o menos el tema de la skin. Bueno, ahí está. Está bastante chula. De hecho, la armadura que tiene el Ludo Ciel azul, ¿no? El Ludo Ciel chico, azul. O sea, que está muy bien. También deciros una cosa, va a tener un aumento bastante gordo de estadísticas. Sí que es cierto que es un personaje que no tenía malas estadísticas, no era como el Meliodas Lostbein, de hecho se sigue utilizando Ludo Margaret a día de hoy, gracias a que se utiliza en el equipo de las diosas, pero también va a aumentarse las estadísticas. Entonces, entre el 20% de daño crítico y si le ponen a este personaje 220 o algo así de daño crítico, más aparte con el S1 ponerle también más probabilidad de crítico, con su carta de daño puede hacer bastante daño. De hecho, es una carta de desventajas. Normalmente si hay algún personaje que selle, va a sellarte ofensivas. Así que no está mal. No son cambios muy gordos, como por ejemplo los que le pasó al Escanor, ¿no? Que le encantaron la ulti un montón y todo eso, pero el equipo de las diosas va a estar complicado ahora mismo matarlo. Hubiese preferido un Sariel, sinceramente, porque tiene algo diferente. Ya nos vemos en el siguiente. Adiós.